Un nuevo día, el matutino de Telemundo que encabeza a Damari López, sufrirá en las próximas semanas una importante baja en su equipo de presentadores. Marco Antonio Regil, quien se unió el año pasado a la familia del exitoso programa Mañanero, dejará de formar parte del show a partir de mayo. La sorpresiva noticia la dio a conocer este miércoles el propio presentador mexicano durante el matutino. Quiero compartirles que a partir del último día de abril voy a retirarme de un nuevo día, informó Regil. Ha sido un honor ser parte de un equipo que todos los días trabaja 8, 10, 12 horas al día con tanto cariño y con tanto amor para preparar cada sección, cada entrevista, cada enlace, cada reportaje y he visto cómo le ponen el corazón y ha sido verdaderamente un honor ser parte del equipo. Aprendí muchísimo de ustedes y de mí y le agradezco especialmente a Telemundo que me haya tenido la confianza de traerme a este programa, expresó Marco Antonio. Suscríbete a nuestro boletín Regil explicó que su salida del programa obedece a su deseo de seguir desarrollándose como orador motivacional ya que un nuevo día es un programa que requiere de toda su atención y por tanto le impide volcarse a tiempo completo en esta faceta profesional que, a raíz de la muerte de su madre, descubrió que es lo que más le apasiona hacer en la vida. Todos sabemos que la única forma de ser feliz realmente es seguir a tu corazón y desde que falleció mi madre hace un par de años he descubierto que lo que más me apasiona en la vida es dar talleres y conferencias de crecimiento personal. Tengo muchas ganas de escribir ese primer libro que he ido postergando y obviamente un nuevo día es un programa que requiere de toda la atención y de todo el amor. Como ustedes bien lo saben, no es como que haces este programa y luego haces tres programas más porque es un trabajo de tiempo completo y lo que está en mi corazón también requiere una atención y trabajo de tiempo completo, explicó. El presentador, sin embargo, dejó claro que seguirá formando parte de las filas de Telemundo. Punto. No me estoy despidiendo de Telemundo, de hecho hay un proyecto de concurso muy bueno que viene, adelantó. No me estoy despidiendo de Telemundo. No me estoy despidiendo de Telemundo.